¡Vámonos! 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 ¡Que como! ¡Que como! ¡Vámonos! Si este mundo anda perdido y no encuentras la razón échate una buena rumba y baila, baila, baila no pa' olvidar, sino pa' llevar lo mejor y escucha, la mochila que llevamos va cargadita de tierra de una pimo ya no viene y es en mala condición solo nos queda la rumba y una buena bulería un bailecito por tango y el cante del camarón ¡Ya ven, 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 ven! ¡Ya ven, 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 ven! ¡Tibero suena la rumba! ¡Tibero suena la llave! ¡Ya ven, 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 ven! ¡Ya ven, 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 ven! ¡Tibero suena la rumba! ¡Oye! ¡Tibero suena la llave! ¡Sabrosito vaya! ¡Tibero! ¡Tibero! ¡Tibero suena la rumba! 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 ¡ La mochila que llevamos fue cargadita de piedra De un abismo ya no viene y está en mala condición Solo nos queda la rumba y una buena bulería Un bailecito por tango y el cante del camarón Ya veren, den, 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 den Timberon, que timba, que timba, que timba, que timba, eh, 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 Timberon, se va. Allá.